¿Qué pasa, mi gente? ¿Todo bien? Estamos aquí en Canarby. Hoy estoy con Luis. ¿Sobes? Nosotros. Lo tenemos aquí en el episodio de hoy. Mira, pero esto es pura español hoy. Sí, bueno, en Spanglish. Lo lanzamos en Spanglish ahí si quieres. Mira, yo no estoy en foco. Ahora voy a ponerme aquí en la misma altura. Ahora voy a ponerme aquí en la misma altura. Aquí ni estamos más arriba ni más abajo. Aquí estamos más arriba. Mira, ¿qué pasó? Bueno, hoy he retado a Luis porque esto está a reventar. Y bueno, la idea es que él tome las 5 mejores fotos de las personas que están tomando fotos. Así que bueno, vamos a ver qué tal lo hace. Vamos a ver si logramos esto. Mira, pero porque yo no se hago en foco. ¿Vamos a acercarme aquí? No, nada. No, viejo. Esa es preferencia. Esa es contigo. Pero vamos a hacer lo mejor. Vamos a decir que tome unas 5 buenas fotos de gente tomando fotos. Claro. Ok. Se le deja agarrar a una persona que esté tomando una foto y nosotros capturarlo con el telescopio. No queremos estar cerca de ellos. Por ejemplo, aquí hay una. Perdimos. No, mira, ahí atrás. Ya hay una. Ya hay una. Mira, no nos conseguimos una fan. Es un stocker. Ella nos sigue. Ah, coño. Se llama Maffer. Hola. Y está aquí con la familia que no quiere salir, pero todas están ahí. Uuuu. Uuuu. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Será que te las mando y las pones ahí? Claro, claro. Aquí van a aparecer las que tengas ahí. Entonces, bueno, podemos poner unas en Instagram también, weón, y que la gente vote de repente. ¿Tú dices? Claro. Dale, pues bueno, no sé. Ustedes van a aparecer ahí en el Instagram y bueno, van a votar ustedes y así que bueno. Son fotos de gente tomando fotos, ¿ok? Por favor. Que las expectativas no sean, porque si las fotos yo uso un feo, también. Ok. Vamos a seguir caminando, weón. Dale, vamos a seguir que tengo otra sorpresita por ahí, así que bueno, activa. Bueno, Luis, ¿estás preparado? Mira, tengo estas luces de bengala, weón. Para que te activas ahí con alguien para que le hagas unas fotos, weón. ¿Cuál es el reto? Busca una persona para hacer las fotos. Exacto. Claro, no ha pasado, no. Si quieres ponemos aquí bengalas y fuego artificiales para que la gente se le ponga. Claro, yeah, claro. No, no, vale. Está bien, vamos a utilizar mi carisma, ¿no? No. Me ha traté. Bueno, vamos a ver qué es lo que es. Claro. ¡Claro! 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 Y pues estas fueron las fotos que se tomaron hoy con Luis. Estuvimos en Cannarby caminando por ahí en el centro de Londres. Estuvo bastante divertido, bastante entretenido. Realmente me gustaron las fotos que tomó. Están muy buenas. Hace un trabajo muy espectacular, maravilloso. Y también cumplió con todo el reto que se le propuso. Que era tomarle fotos a las personas que estuvieran tomando fotos con el celular. Ya que esto estaba full y había bastante gente alrededor. Luego le saqué un factor sorpresa con la luz de bengala. Y también lo reté a que consiguiera alguien para tomarle las fotos con la luz de bengala. También lo hizo. Y bueno, las fotos quedaron espectaculares, que eran muy buenas. Y pudimos compartir las fotos con ustedes en Instagram para que ustedes las escogieran. Votaran cuál les gustó más. Y la foto que tuvo más fotos fue esta. La segunda foto que tuvo más gusto fue esta también. Y si te ha gustado este video, dale me gusta. Deja tus comentarios abajo. Te vienen más videos como este. Así que suscríbete para que no te los pierdas. Y nos vemos en la próxima con más.